Hola amigos de YouTube, soy Richard de vuelta. Hoy traje un nuevo producto, un nuevo auricular. Compré hace poco, en serio, demasiado bueno. Este sería el JBL Endurance Peak, auricular inalámbrico, sin cable, niveles. ¿Qué es a prueba de agua? Tenía que comprar este. Vamos a hacer primero el unboxing y después vamos a estar hablando de las características principales. Bueno, acá está el auricular, vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver el auricular ahí en la caja. Vamos a crear este primero. Bueno, acá trae el cable USB para cargar. Tenemos las gomas para atar al oído a las personas. Y acá tenemos el manual, manuales y manuales. Es muy importante. En el auricular vamos a quitar esto primero. Bueno, así sería el auricular. Y este es la base donde se carga. Este coloca de esta forma. Bueno, las características principales, primero hablaremos, sería la duración de batería. Bueno, el auricular en sí dura 4 horas. Y la carcasa te dura 24 horas. En total 28 horas de música puedes escuchar. Y de 10 minutos de carga, puedes escuchar una hora de música. Así que la batería sería bien. Para un día de viaje, siempre lo vas a poder escuchar. Bueno, lo más, vamos a decir, caché en mi país. Diría, para prender. Acá no tiene ningún botón. Realmente tiene que hacer esto. Tiene un imán y se prende. Se prende. Acá tiene imán. Está prendido. En esta parte es touch. Así que para parear. De esta forma se prende. Y de esta forma se apaga el auricular. Vamos a, ahora vamos a conectar. Así que para emparear. No hay que se emparear. Queda en color azul. Otros cuartes principales es, como le digo, es a prueba de agua. Se puede meter en la piscina. Se puede nadar. Yo también tuve dos auriculares de este tipo. Pero los dos eran a prueba de sudor. O sea, se podía mojar. Pero no meter en la piscina ni eso. Mi mamá sin querer la metió en la ropa y murió los dos. Compré esta que ya no tengo preocupación en meter el agua. O sin querer meter en la ropa y eso. También esto es compatible a Siri de Apple. Y Google Assist también. O sea, haciendo los comandos. Puedes hablar con el voz. Puedes mandar órdenes y eso. Características principales. Otra característica son estos ganchos. Que la gente que hacen deportes extremos. Que normalmente los auriculares así de Bluetooth. No tiene este gancho, vamos a decirle. Entonces de repente haces un movimiento brusco. Se te puede caer. Pero este no. Se te ajusta a tu oreja. O sea, te olvidas de la preocupación de que se te caiga. O se te extravira. Bueno, vamos a hacer una prueba de colocación. Vamos a ver cómo queda. Y también el sonido. Bueno, el precio. Lo rondan los 120 dólares. Ahí también les dejo el link para donde puedan consultar el precio. Mi conclusión es. Bueno, este se enfoca más en las funciones del tema del pro de agua. En la parte de audio. Bueno, no... El precio es un chiquitito comparándose con el modelo de T120. El Bluetooth que habíamos hablado antes. Generalmente. Para la gente que no vieron. Ahí les dejo el link para que puedan ver de vuelta. El subbajo fuerte. O sea, está bien equilado. Pero suena un poquito más despacio que el otro modelo. Pero igual suena muy bien. O sea, igual suena fuerte y con muchos golpes. Como el brazo bajo y todas esas cosas. Les recomiendo. Bueno, ese es todo el video del Auticular Endurance Peak. Espero que les guste el video. Si les gustó, dale un like. Síganos y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! Chau. 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 Chau.